Esta vez, vamos a darle bomba Caliente la pista, me tiene enamorado Me gusta la music, tiene tremendo humor Baila pegadito, ella solo dice no Es una consella, quien me tiene inopticado Bomba, la chica es una bomba Vamos a darle bomba, la chica es una bomba Bomba, la chica es una bomba Vamos a darle bomba, la chica es una bomba Bomba, la chica es una bomba La chica quiere bomba, vamos a darle bomba. La chica es una bomba, eh, bomba. La chica quiere bomba, vamos a darle bomba. La chica es una bomba, eh, oh, eh. Bomba, eh, oh, eh. La chica es una bomba, eh, oh, eh, oh, eh. Bomba, 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 bomb ¡Suscríbete al canal!